Quito ha crecido desordenadamente durante los últimos años. Sobre el tema de la organización y planificación de la ciudad, ¿cuál es su propuesta? Primero hay que conocer cómo está su casa estructurada cuando usted asume una responsabilidad. En este caso, Quito no tiene los catástrofes actualizados y he planteado dentro de mi plan operativo que se debe contar con las universidades y los estudiantes de quinto y sexto año para que ellos sean los que hagan los levantamientos topográficos, los planos arquitectónicos y estructurales mediante la ley de pasantías, no llenarme de empleados, sino con la ley de pasantías, trabajen en las casas barriales y los funcionarios que están en el municipio sean quienes firmen esos planos, se aprueben y en 15 o 30 días se entreguen de acuerdo a lo que establece el COTAG porque debe haber un término máximo de 30 días. La ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, la violencia ha generado por la falta a veces hasta de la capacitación y la cultura de las personas porque no es generalizado, o sea, usted ve un sector en el que en el sector medio o alto no existen estos problemas, pero ese problema genera la misma condición económica en la que está viviendo la sociedad. Hay que impulsar proyectos de desarrollo para que la economía mejore, para que los ciudadanos sean tomados en cuenta en los diferentes gobiernos, sean seccionales, provinciales o nacionales. Y en la administración de Olivio Zarzosa no irá como el candidato de las listas 11 y justicia social, sino como el ciudadano que se ha empoderado de ese derecho y que va a responder a los intereses de la ciudad. ¿Cuáles son los intereses de la ciudad? Mayor seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía de Quito. ¿Cómo ayudaría a usted a disminuir este problema? Bueno, generalmente a veces los proyectos se hacen con una visión política y no con una visión social o técnica. Para generar seguridad, primero la generación de oportunidades a través del esfuerzo propio. Como en uno de mis libros que estoy escribiendo pongo, los obstáculos no son problemas, son oportunidades para resolver grandes problemas y mejorar la condición social, económica, familiar o del Estado. Para ello debemos explotar nuestras propias capacidades, porque el Estado o el municipio no es el ente que debe darle la solución, sino los propios ciudadanos impulsar. Por eso soy uno de los impulsores de las oportunidades a través de alianzas, a través de proyectos productivos que generen trabajo para la gente, que generen seguridad. Por ejemplo, en la seguridad tenemos alrededor de 25 mil o 26 mil taxis en el Ecuador o en Quito, específicamente en Quito. ¿Por qué no utilizar un trabajo conjunto con ellos para que ellos sean los ojos de los lugares más peligrosos y si hay un asalto o hay un robo, ellos sean los que impulsen a detenerle al vehículo, al delincuente hasta que venga la policía? Y ha habido casos de muchos compañeros transportistas que a través de su radiofrecuencia han comunicado de inmediato y han logrado salvar la vida de muchos compañeros. Que no sean las simples cámaras que la Agencia Nacional de Tránsito pone para verle cómo asesinan al conductor, sino que sea a través de una plataforma que a tiempo real puedan observar qué está pasando. Si es que pueden salvar a través de las plataformas que van a estar visualizados, que deben darse a los transportistas, puede generar seguridad con el apoyo de lo que tenemos, de los transportistas, que es una pieza fundamental en la economía. Tradicionalmente la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. ¿Cuál es su programa de gobierno en este tema? La educación tiene una norma que está establecida. Impulsaremos las mismas unidades educativas a través de ampliar su espacio, porque la educación, yo lo tengo una experiencia muy personal, mi hija estudió en la unidad Quitumbe y fue un excelente estudiante, hoy ya está en la universidad con las mejores calificaciones y hasta con una beca, y tengo el mejor recuerdo de la educación municipal. Asimismo, por la experiencia que he tenido en lo personal, impulsaré a las unidades educativas a las ampliaciones y mejoramiento de su condición y capacidad educativa. El transporte público es un problema permanente de la ciudad. Las cosas, si no las tomamos con seriedad, si no las tomamos con técnica y con alianzas, nunca se podrá superar los obstáculos y los problemas que existen. Para ello hay que tomar las cosas el toro por los cuernos, hacer una alianza y trabajar conjuntamente con los actores, para hacer un proyecto, por ejemplo, del metro o el transporte por cables eléctricos que planteaba, es un proyecto que plantean políticamente. Planteemos algo técnico. Si no cuento con los taxistas, si no cuento con los señores de los buses, si no cuento con el servicio de camionetas o el servicio escolar, no voy a tener una visión real del problema que tiene. Reunidos en una mesa de trabajo, todos los actores, nosotros vamos a tener la oportunidad de decir cuál es la solución y que cuando ya salga una solución, no sea el uno o el otro que se oponga, porque ya estuvieron en una conversación amplia, transparente, de diálogo, puede salir una solución clara. Pero si yo hago un proyecto sin mirar los actores económicos, porque el transporte es una economía fundamental, yo creo que en ese punto nosotros trabajaremos. En el metro, por ejemplo, ¿ha visto usted una playa para los señores del taxismo al lado que vendrán los pasajeros y querrán coger un taxi? No hay. En los buses tienen que incorporarse en este programa de transporte como empresas aliadas al metro, porque el metro hay que continuar, hay que terminar, ya está invertida esa obra y no la podemos dejar a medio porque es plata de los quiteños y de los ecuatorianos. Y es una obra de lujo que va a ser para Quito, aunque no resuelve el problema del transporte general, pero lo tendremos hasta como turismo. Pero insertar en ese proyecto a todos los actores de transporte y serán ellos conjuntamente con el liderazgo del alcalde ¿quién podrá resolver ese problema? Porque si no tienes liderazgo, olvídate, no puedes resolver los problemas. Las deficiencias en la recolección de la basura es una de las críticas ciudadanas. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería la fuente de financiamiento? Por favor. Bueno, dentro de mis ejes programáticos están primero el asunto de crear sociedades anónimas sectorizadas, porque no podemos dar un contrato a empresas extranjeras cuando podemos generar nuestras propias empresas a través de emprendedores sectorizados. Por ejemplo, por decir, en la Pizulí o en la Planada buscamos un grupo de líderes, dirigentes o microempresarios o hasta empresarios que quieran invertir y formamos una sociedad anónima. Con el reciclaje le damos la información necesaria con un reciclaje organizado. Verá que la ciudad no es la ciudad más limpia, la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Si el vecino Juanito sabe que su vecino Pedro está dentro de esa sociedad anónima y le va a decir, por favor, no ensucia, no bote a esta hora la basura, va a haber hasta una alianza de trabajo conjunto con la sociedad. Frente a las aplicaciones Uber y Cabify, díganos si usted estaría dispuesto a legalizarlas o no. Díganos sus razones, por favor. Yo siempre lo digo, o todos en la cama o todos en el piso. Quienes estén enmarcados en la norma, perfecto, todos van conmigo y con una posición clara, sin miramientos políticos. Si hay unas operadoras que fueron aprobadas por las entidades o los organismos técnicos dentro del Estado, no puedo decir ahora, ustedes quédense en la calle y ahora pongamos otras aplicaciones. Si las aplicaciones las tienen, ¿por qué no trabajan juntos? Y el que no quiera trabajar conjuntamente, enmarcado en la ley, se sale de aquí con una posición clara. Yo seré tajante en la posición, ni para el un lado, ni para el otro lado. Debemos trabajar en alianzas y el que no quiera estar enmarcado en la ley, no habrá acogida, sea de Uber o sea de las operadoras que están funcionando. Y asimismo, hay que impulsar la capacitación a través del Incae, los señores conductores que no han recibido una capacitación y que con ello no han sido beneficiarios ni siquiera de la revisión técnica vehicular. Gracias. ¿Cuál sería su obra emblemática en caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? Bueno, el financiamiento, realmente lo que he hablado en el inicio, si tú no tienes arreglada la casa y no sabes qué tienes, no puedes planificar. Quito tiene el mínimo, el mínimo de catastro y números de predio. Cuando nosotros podemos tener dos, tres, hasta cuatro o cinco millones de números de predios y claves catastrales y que con eso vamos a generar un ingreso para el municipio. Con ello, yo lo que voy a impulsar y lo voy a hacer una obra emblemática en Quito como alcalde, no como un ciudadano, no como el movimiento o partido político que llegue, sino como ciudadano que me han concedido el honor de representar, crear la ciudad tecnológica. Como he salido fuera del país, en muchas de las ciudades, hay internet, wifi gratis, debe estar insertado esto en las oficinas públicas para que todo el mundo pueda venir de turismo a Quito. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta? La contaminación auditiva. Usted recordará que en el año 2002 al 2004 se procedió a conceder la revisión técnica vehicular a dos empresas privadas, Danton e ITLS, con un capital suscrito de 800 dólares cada una, que quiere decir que no tenía ni el sustento económico ni el sustento técnico, porque la una era de revisión técnica y la otra era una inmobiliaria. No ha bajado la opacidad en Quito, ha subido la contaminación, lo que quiere decir que no fue una decisión técnica. En la administración nuestra una sola revisión por año y los agentes no serán agentes punitivos, serán agentes informativos y de persistir en la irregularidad, en la segunda notificación serán cobrados una multa y en la tercera retirados del mercado o porque han cumplido su vida útil o porque no están cumpliendo con la norma técnica. La ciudad y el país tienen altos niveles de desempleo y empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir este problema? Yo veía en la mañana nomás que con Quito en el 2020 va a ser declarada una de las instituciones emblema del emprendimiento. El emprendimiento es fundamental pero hay que darle la envergadura necesaria si es que nosotros no impulsamos lo que les digo la explotación de la capacidad personal para generar recursos. En este proyecto vamos a darle las escrituras y el número de predio y clave catastral para el hijo, para la hija que el padre ha regalado a un departamento que pueda con ese documento ir a una cooperativa de ahorro y crédito o a un banco para que le den un crédito y pueda emprender su propio negocio porque ya ha buscado una enamorada, ha tenido un bebé, es una nueva economía, ya no depende del padre o depende del padre pero tiene que él emprender su propio destino. Por ello, nosotros impulsaremos el emprendimiento a través de esta institución que ya está instalada en el municipio y que debemos darle vida, todo lo que tenga, que esté bien, daremos vida. ¿Cómo aportar la institución que esté en la institución y 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 que esté en la institución que esté en la institución y 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 que esté en la institución Gracias por ver el video.